¿Ahora qué hago? ¿Ese ventilador? ¿Y la fuente? ¿Ya también, profe? De casualidad, aceite de esos que usan para las... No es de cocina, sino es para lubricante. ¿Pregunto? Profes, solo hay uno, pero ahorita le muestro. Es una pachita así, más o menos. No sé si es este, profe. Este es para máquina de coser. Ah, perfecto. Multiusos. Sí, 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 nítido. Al ventilador de la fuente. Échale un poquito. Ah, bueno. Entonces ahorita vuelvo a desarmar. Lo voy a ver todo, hermano. A ver, este... Ahora hay que quitar ese ventilador de la motherboard, pero ahí voy a ver cómo se quita. Que va a tener que quitarlo de la placa. Ah, bueno. Y no lo vaya a desconectar, va. Por ahí debe tener una ranurita y trate la manera de echarle por ahí. Se lo quito de la placa, va. Sí. 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 Ahorita le muestro. Se lo he chocado, no se ha conectado el cable, profe. Donde no están los cables, sino que vea por ahí se ven... ¿Cómo se llama esto? Se ve una cosa como que hubiera una bobina adentro, como que hubiera cable. ¿Ya vio o no? Cabal ahí, ajá, pero en medio, por ahí. ¿Ya vio? Ya vio, ya vio, ahí, ahí, cabal, ahí. Por ahí échale un poquito de... Ahí le echo el aceite. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Ya lo regresó a su lugar? Sí, profe, ya lo atornillé. No hace ruido, ¿ah? No. Ah, bien, excelente. Ahora hay que ver lo del amor, bro. Bueno, solo voy a armar el... Yo me pregunto cómo van los demás. Yo estoy buscando una pieza que acabo de perder por accidente. Ni un torneo se les hayan que perder, chicos. Sí. Espera, me lo voy a poner en grande. Ok. Ese es más fácil porque es de tornillos. Hay otros que es como que un clavo mero raro. Ok. Quítale esos cuatro tornillos. Vamos a ver. Gracias. Para. Gracias. 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 Profe, ya le quité el ventilador. Puedo ver otra vez, perdón. Ah, carambas. Es que esos son... Ah, bueno, esas partes metálicas que ve ahí son disipadores de calor. ¿Tienen algún gancho o algo? ¿Cómo quitarse? Ahorita voy a revisar. Y abajo de eso debe estar el microprocesador. ¿Tienen o...? Tiene como un ganchito, pero ahorita se lo muestro. Ah, sí, pues, ya sé más o menos cómo va el asunto. No miro, ¿no? Ah, sí, ese gancho hay que quitarlo. Hay que levantarlo para... ¿Cómo se llama esto? Para poder sacar esas, esas... Porque ahí debe estar el microprocesador, puchica, pero... Esa máquina... Ah, bueno, esa máquina es antigua, ¿verdad? Sí, profe. Sí, pues... Y del otro lado también lo tiene, ¿no? No, solo de un lado. Solo de un lado. Jala, jala la barrita esa que está ahí, ¿verdad? Ajá. Sí. Abajo de esos disipadores de calor debe estar el microprocesador. Tiene que estar el microprocesador. A ver. Ok. ¿Cómo van los demás, chicos? ¿Cómo van, Maynor? Maynor. Estoy limpiando. Ya encontró la pieza que perdió, ¿no? Sí, ya la encontré. Yo estaba metido en la cajita de herramientas. ¿Y qué era? Eran dos tornillos. De los que se tenían que poner, los primeros que saqué. ¿Se acuerdan de que desde que empezamos esto, ustedes siempre tienen que tener una sub... ¿Cómo se llama esto? Un subacito donde puedan ustedes meter los tornillos, porque si no... Sí. Bien. Despacito, Franklin, güey. Recuérdense que ahí está una de las piezas más importantes y a veces el ganchito ese, pues, sí se puede jalar algo duro, ¿verdad? Pero... Ok. Bueno, chicos. Cambiémonos de... Cambiémonos de periodo, por favor. Cambiémonos de periodo, chicos. Cambiémonos de periodo... Cambiémonos de periodo, mill superheroes. Cambiémonos de periodo,� filme y año. Gracias.